La Junta de Castilla y León ha presentado en Fitur el nuevo Plan Estratégico de Turismo 2019-2023. Un plan ha destacado la consejera de Cultura y Turismo, María José F. García Cirac, que destaca por su apuesta por la calidad y la sostenibilidad y que ha tomado como referencia criterios de la Organización Mundial del Turismo. El Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2019-2023 es un plan ambicioso, un plan que incluye 176 actuaciones que se distribuyen en cuatro ejes. Ordenación Turística, Excelencia Turística, Innovación e Inteligencia de Mercados y Posicionamiento de Destino. Además de contribuir al posicionamiento de la comunidad a nivel nacional e internacional, entre sus objetivos destacan también fortalecer y hacer más competitivo al sector empresarial, la desestacionalización y favorecer la empleabilidad desde la formación y cualificación de sus recursos humanos. El Plan Estratégico recoge 176 acciones concretas y ambiciosas. Acciones que no son una mera declaración de intenciones, sino que suponen una verdadera hoja de ruta. Un planteamiento estratégico claro y definido. Un plan que se presenta con un riguroso control en su ejecución y en su seguimiento. Un plan que cuenta con un presupuesto de más de 328 millones de euros que dotarán de viabilidad económica a este plan. El plan recoge aportaciones de las distintas consejerías de la Junta, del sector, así como del Consejo Autonómico de Turismo. Un plan recoge aportaciones de la Junta, del sector, así como del Consejo Autonómico de Turismo.